En los próximos capítulos de 4 estrellas veremos desde el desgaste emocional causado por la distancia en la relación de Angelita y Miguel, hasta el sospechoso éxito en los negocios de Arturo y Armando, y la llegada del padre Marcelo a Vera, no te pierdas el avance completo. En el capítulo del martes, la tensión emocional de la distancia comienza a pesar sobre la relación entre Angelita y Miguel, sembrando dudas y malentendidos que podrían amenazar su futuro juntos. Mientras tanto, el negocio conjunto entre Arturo y Armando progresa de manera sorprendentemente exitosa, despertando sospechas sobre la legitimidad de sus operaciones. En otro ángulo de la trama, el padre Marcelo llega al pueblo de Vera, llevando consigo un aire de misterio. Todos están de los nervios, preguntándose qué revelaciones traerá consigo, especialmente si descubre los secretos recientes entre Alex y Bea. Podrán estos mantener oculto su pasado. En el capítulo del miércoles de, Cuatro estrellas seremos testigos de cómo la vida de la familia Vázquez se ve abruptamente interrumpida. El motivo es grave, Diago es secuestrado. La noticia llega a la familia desatando una tormenta de angustia y desesperación. Afortunadamente, contar con un guardia civil en la familia se convierte en un valioso recurso en estos momentos críticos. Por otro lado, Angelita empieza a desconfiar de las nuevas amistades de Desi, temiendo que puedan influir negativamente en su entorno. Paralelamente, un viejo amigo de Alex llega desde África, lo que añade una capa extra de complejidad a la ya turbulenta situación. En el último capítulo de la semana la situación de Diago se agrava cuando los secuestradores exigen un rescate, poniendo a su familia bajo una presión aún mayor. Mientras tanto, Bea se encuentra con una sorpresa inesperada, Fela ha llegado a Vera con una propuesta tentadora para Alex, invitándolo a regresar a África. Este dilema moral plantea un desafío significativo para el párroco, quien debe decidir entre su deber y sus deseos personales. Simultáneamente, los planes de Angelita de mudarse a Alemania se encuentran nuevamente con obstáculos, frustrando sus intentos de buscar un nuevo comienzo. Lograrán encontrar una solución a sus conflictos o se verán atrapados en sus propias trampas emocionales y logísticas. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal SocialJ. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal SocialJ.